hola muy buenos días soy el prof Kaleb y hoy les vamos a enseñar un juego muy sencillo muy divertido que se llama 15 lo primero que tienen que hacer es construir unas tarjetas numeradas del 1 al 9 o si ya tienen algunas tarjetas numeradas del 1 al 9 por ejemplo las tarjetas del juego 1 esas les pueden servir muy bien si no es muy sencillo trazar estas tarjetas tienen aproximadamente 5 centímetros por 6 o 7 como entre 4 y 5 centímetros y entre 6 y 7 centímetros se marcan los números es importante bueno iba a decir que no se viera la parte de atrás pero realmente siempre vamos a utilizar las tarjetas mirando boca arriba este juego es para dos personas y se trata de lo siguiente por turnos un jugador va a tomar una carta y el otro jugador toma una carta y el objetivo del juego es el primero que tenga tres cartas cuya suma sea 15 voy a hacer una pequeña simulación imagínense que aquí está el jugador a y aquí el jugador b el jugador a empieza seleccionando el 4 el jugador b selecciona el 9 después el jugador 4 selecciona el 3 y entonces si se dan cuenta 4 más 3 es 7 si el jugador b se da cuenta de que él ya tiene 7 entonces algo que puede hacer para bloquear su juego es seleccionar el 8 ahora 9 y 8 ya es 17 ya me pasé de 15 esto no lo hizo el jugador b para ganar sino más bien para bloquear el movimiento del jugador a que ya tenía 7 y con un 8 iba a alcanzar un 15 bueno en ese caso el jugador a dice bueno ya me bloqueo voy a intentar otra jugada y aquí tengo 7 más 3 es 10 me faltaría un 5 15 y 7 más 4 es 11 necesitaría un 4 que ya lo tengo nuevamente el jugador vea dice bueno le voy a bloquear su jugada y entonces 7 más 3 es 10 7 más 4 es 11 el jugador no tiene más tarjetas para intentar hacer 15 que puede hacer el jugador bueno dice pues voy a agarrar esta 6 6 más 4 es 10 6 más 3 es 9 6 más 7 es 13 y entonces que tiene aquí el jugador ah pero fíjense el jugador a se descuidó porque se descuidó porque el jugador b puede seleccionar 1 o 2 y decide seleccionar 1 y el jugador b ha ganado porque porque tiene 3 cartas 1 más 9 es 10 más 5 es 15 y el jugador b ha ganado pueden jugar esto varias veces y contar quién gana más veces espero que lo disfruten es muy sencillo pero es bastante divertido soy el prof kaleb nos vemos en nuestra próxima transmisión